Se volvieron de la noche a la mañana críticos del gobierno, lo que nunca habían hecho en su vida. López de Mola nunca había criticado a los presidentes. López Dóriga nunca había criticado a los presidentes. Siglo Gómez Leiva nunca. Ninguno. Afortunadamente, el pueblo de México está muy despierto, es mucha pieza, y no les funciona toda esta campaña en contra. Entonces, cuando me preguntas cómo proteger a candidatos y a ciudadanos, pues también informando de esta guerra sucia, porque nosotros fuimos víctimas. Bueno, ahora como gobierno, pero cuando fuimos candidatos, imagínense la campaña aquella del 2006 cuando nos robaron la presidencia de peligro para México. López Obrador, un peligro para México, día y noche. Y en aquel entonces no habían las redes sociales, las benditas redes sociales. Nos bombardeaban y no podíamos decir nada. Entonces, esto que estamos viendo ahora es lo mismo.